muy buenas chicos qué tal estáis bienvenidos a mi canal te dicen el eje en el vídeo de hoy no creo que haya mucho parkour la verdad porque estoy recién tatuado ahora os enseño una fotillo de lo que me he hecho y estamos en una convención en estepona málaga y vamos a visitar aquí lo sabéis por el título seguramente ya que acompañado hola eva qué tal entonces mi planteamiento son las tres de la tarde lo que pasa es que han cambiado la hora no sé si seguirán tatuando no sé si están comiendo mi idea es llegar y reírme un poquito de aquí no porque sé que está sufriendo le están tatuando el bíceps el bíceps pica en realidad a tu es donde te tatúes pica todo así que vamos a ver cómo se plantea y lo malo que hay muchas canciones copyright la fábrica la famosa Pues me ha quedado un poquito, porque aquí arriba pica más. Yo ahora estoy grabando un vídeo a un lado. Si te comparas conmigo, soy el tionero y eres un espantoso. Chavales, esto no es nada. Duele más trabajar para un jefe que te paga 800 euros al mes. Duele más que no te suscribas a este canal. Eso duele más. Pues, chavales, vloggeo al fuera porque hay muchísimas canciones aquí juntas. Pues, chicos, es hora de comer. Deciros que Quiño y Rendez no tienen tiempo para comer porque han gastado mucho tiempo en la parte de abajo. Que es sobre todo un negro muy blackout. Es demasiado negro. Han perdido mucho tiempo ahí y creo que lo van a hacer sin descanso. Además, presentan a las 7 de la tarde. Nosotros vamos a comer y venimos luego para ver cómo sufre. Vamos a reírnos un poquito de Quiño. Chicos, acabamos de comer y hemos encontrado en mitad de la carretera una zona. Una zona que no sé si la veis bien porque está bastante lejos. No se ve nada. Si le hago el zoom así, le voy a hacer un zoom así. Entonces, hemos pensado que si este vídeo llega a 3.000 likes, ¿qué va a pasar? Que va a venir a explorarlo y a saltar por aquí. Pero tenéis que darle 3.000 likes mínimo. Pero no solo eso. Tú vas a reaccionar a los saltos porque tú nunca me has visto en verdad en acción. No. Entonces, 3.000 likes. Bueno, incluso si se queda cerquita de los 3.000 likes, yo creo que le damos. Pero darle para que yo pueda reaccionar. Tú me has visto en vídeo. Es que en vídeo no es lo mismo que en persona. Ya. En verdad, me da un poquito de cosa pensarlo, eh. Claro, es que hay altura. Pensé que hay una alturilla de dos o tres pisos, pero... A ver, que yo me he acercado un poquito y la verdad que... Es verdad. No sé dónde va a saltar ahí, pero donde salde... A ver. Un poco de... Susto. Es verdad que hemos estado mirando. Lo que pasa es que entre que haya ocupas, hay un montón de plantas y todo. Hemos preferido contar que vamos a venir seguramente a hacer un segundo vídeo. Y tú haciendo parkour, ¿qué? Eso ya lo hablaremos en el siguiente vídeo. Simplemente suscríbete para ver cosas. ¡Suscríbete! Y ahora vamos a ir a ver al Quiño porque le quedan exactamente para presentar el tattoo dos horas. O sea, está... Brothers. Están en las últimas dos horas. O sea, está sufriendo. Y tiene que estar picando porque ya irá por encima del bíceps. Así que vamos a acercarnos otra vez. Vamos a apagar unas entradas que antes nos hemos colado. Decir que nos hemos colado. Vamos a apagar la entrada y ya vamos a estar acompañándole en el sufrimiento. A ver... A ver qué tal lo lleva. Nos vemos ahora. ¡Busito! Chavales, estamos aquí otra vez dentro. Hemos llevado café para los valientes. La cosa que es un café un poquito... Está malísimo. Es solo leche. Y a Quiño le gusta el café negro, así que no sé si le va a convencer. Como a mí. O sea que le hago un palo por el culo. Hostia, bro. Desde que os he ido acabo de parar ahora mismo para tomar una especie y comer grasanes de chocolate para subir el azúcar, bro. No he comido todavía ni he desayunado. Esto es lo primero que yo estoy consumiendo en todo el día. Tienes un palo en el culo, tío. Hostia. Ah, chupachus. ¿Qué puedes decirle a los chavales? Los tatuajes. No os tatuéis, que si no nos dejan trabajar en Mercadona. Uh, se viene la parte dura. Se viene la parte dura, bro. Te vas a morir. Ya es dura, eh. Está muy guapo. Ya es dura, bro. Sí, es negro, eh, ya, bro. Al fin. Muy, muy bien. Hemos llegado al punto. Hemos llegado al punto de que se van a venir lloros. Seguimos viendo sufrir a este hombre. Le queda ya lo más duro, en verdad, porque ya está súper resentido. Se pone la chaqueta para que no le veamos la cara de sufrimiento máximo. Me estáis viendo la cara lo mismo. Sí, pero ahora vas así. Y vaya. Genial. ¡Jaja! 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 ¿Por qué tiene las piernas así, bro? Si, pues, me gusta. ¿Te gusta estar así? Que culito tienes, eh. Por aquí me tiro peo. Jaja. ¿Qué te queda la parte más dura? ¿Qué es eso de ahí? ¡Abuelo! Te estás preparando. Yo cuando veía el Rende así preparadas mucho las máquinas, me rayaba. ¿Por qué? ¡Todo el cagado, hermano! ¡A mí me ha rotado ahí, cagado! Veo el foco, tío, doble. Parece el logotipo de la Olimpiada. Un trozo de croissant. La pepsi y los dos croceares de chocolate me han dado la vida. Tengo que decir que no he comido nada, eh. O sea, lo único que he comido ha sido ahora mismo que vamos para comer, que son las 6 de la tarde. Me he comido en todo el día. ¡Wow! ¿Es el sobaco? No. ¿A que lo notas casi en el sobaco? Parece que es el sobaco, tío. Ahí me he hecho desodorante. Bro, pero menos mal que tú no estás viendo la pantallita, tí. ¿Sabes? ¿Sabes la pantalla lo que pasa? Y cuando la amplía tanto digo, bro, ¿en serio estás tatuando eso? ¿Qué cosa más pequeña estás tatuando para lo que tarda, ¿sabes? ¿Qué estás tatuando? Pues eso es como un cráneo. Ah, el cráneo. Está ya por el cráneo, bro. Eso es como un cráneo. ¿Has terminado la cara del babuino? No. O sea, bueno, así descansa la zona. ¡Aaah! Bueno, espero que descanse mientras... ¡Aaah! Mientras... No vas a reír. Estoy muy agrada de ti reaccionando, tío. Tío, tío está rojo, ¿no? ¿Tío rojo? Dios, la pena de aquí, tío. Vamos, nene, venga, vamos. Pim, pam, pum, pam, pim, pam. ¿Cómo te anima, eh? Pim, pum, pam. Eh, 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 eh. Nos vamos de rave después del tatuaje. Eugena, Eugena significa familia. Familia es mi hogar. Vine de Málaga para romper la cola, squad. Me han dicho clávala. No pierdo la oportunidad. ¡Aaah! Estoy disparado. Hijo de fruta. Siente el brazo. No. No. Qué cara la cara está ahí. Hostia, le tiene frío. Está congelado. Bruno, le tiene frío. Está tatando. Está dando asomado. Por eso me estoy quejando. ¡Raa! ¡Vamonos! ¡Vinga! ¡Vamos! ¡Hielo! ¡Hielo! Como los jantes cuando se mueren. ¿Qué hacen así? ¡Qué guau! Pero todavía no estoy muerto. Ojalá. Ojalá estoy muerto. ¡Oh, shit! Toca un poquito de trince mi hermano Hay que hacer fondo Hermano que le estás echando Esto para que ahora le duela un poquillo Como quema tú Como se retuerte Como se retuerte bro Vine de Málaga Vale chicos Quedan los blancos Lo más duro Blanco tú Porque esto es la vida niga Vale quedan los blancos Los blancos sin duda Mira mira como es Dios somos iguales Es peso bro Pero mira mira Somos iguales Con el mismo pico y todo Somos los hermanos Somos los bros Los bros de la competi Escúchame Tenemos que explicar rápidamente Por qué ese tatuaje Y por qué este Vale os explico Porque yo llevo En el brazo y en la espalda llevo orco Vale Entonces Tyson se tatuó el pecho Lo que pasa Mira mira Se tatuó en el pecho Un orco Por mi Y él lleva Pero por qué En el brazo Aquí Un mandrilo Un mandrilo De Madrid Porque nunca vino de Málaga Bueno ahora no vas a llorar Porque tiene la anestesia esa A mí eso me lo pusieron en el pecho Estás como 5 minutos Sin sentir dolor Bueno se siente un poquito Pero en el momento Que se quita La anestesia Llora Va a llorar Dios como aprietas loco Que es la finita Hermano me has apretado mucho Llora zorra llora Dios hermano Te has metido rojo loco Eso es sangre Mira que te voy a sacar la lengua Tío Vine de Málaga Vamos mi niño Que pincha Era un hombre no era un hombre Veo la luz Yo soy el loco Que hace en fondo de test No ha terminado Ha terminado Había escuchado Pringado Bueno chicos Acabamos de terminar La convención Al fin Y estamos muy cansados O sea Ha sido un fin de semana Muy duro Porque ha sido mucha hora Encima Muchísimo dolor Hola Hola Estoy contento De haber hecho un vlog diferente Un vlog Que a lo mejor No es el más divertido Pero me gusta también Que sepáis cosas de nosotros En este ámbito También antes de terminar este vídeo Os quiero contar Realmente la filosofía Que tenemos nosotros Con los tatuajes Ya que si nos tatuamos algo Tiene que ser Porque realmente los sintamos Yo por ejemplo Me tatué el mandril Porque es un mono Muy pequeño Agresivo Como que me recuerda a mí Saltando Y como que me lo tatué Un poco por eso También deciros Aquí yo a mí Nos encanta la tinta Y obviamente ya los tatuajes Empiezan a perder Un poco de filosofía Menos Te tatúan más Por decir Bueno Quiero tener esta pieza Me simboliza Pero no es Ni de broma Como al principio Que me tatuaba algo Y lo tenía que sentir Ahora es como Bueno Me lo voy a tatuar Porque me transmite Pero tampoco Andamos buscando El significado al completo Entonces Él tiene unos Tres o cuatro Orcos tatuados Le transmiten poder Le transmiten fuerza O sea que eso es lo que buscamos Nosotros cuando saltamos Buscamos motivación Al final En la tinta Entonces Cuando estuvimos en Córdoba Dijimos Tío La próxima vez que nos tatuemos Tenemos que compartir nosotros O sea El pique que tenemos sano Que nos ayuda a mejorar Tanto a él como a mí Tenemos que transmitir eso En nuestra piel ¿Sabes? Entonces yo cogí un orco Porque creo que es lo que Más simboliza a Quiño Y él cogió un mandril Porque también le puedo ayudar A él a transmitir esa visión Él tiene un pedacito de mí Y yo tengo un pedacito de él No sé si me estoy explicando Pero más o menos Esa es la visión Que hemos tenido nosotros Con el tatuaje Dejaros un like Si queréis ver a Evita Reaccionando a parkour Peligroso Vamos a intentar que sea Una obra chula Que reaccione a una posible caída Caída no va a ver Pero vamos a asustarlo un poquito Ya para terminar Dejaros un comentario Que yo lo lea Si queréis que yo explique Lo que significan mis tatuajes ¿Vale? No tengo muchos Pero puede estar interesante Puede ser un vídeo bastante interesante Sobre todo a las personas Que comparten nuestra filosofía Yo os lo explico Con toda mi pasión Así que Un besito ¿Eso ha sido verdad? No, eso sí es verdad Eso sí ha sido de verdad Es el tío de rojo